Amigos, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Ha ganado América después de siete fechas sin conseguir la victoria. Le ganó a Alianza FC dos goles a cero con diez hombres. Vale la pena destacar ese punto para comenzar. Fue expulsado Ibarbo, que reaparecía después de una cantidad de partidos sin jugar. Hoy el técnico Farías lo metió y se hizo expulsar Ibarbo. Dos cartones amarillos de forma consecutiva, seguidas, y deja al equipo en el minuto 27 aproximadamente de la primera parte con diez hombres. Hoy lo más importante para destacar ha sido el triunfo, los tres puntos. Y pare de contar porque el equipo sigue jugando mal. No podemos ocultar el mal juego de América a pesar de la victoria porque seguramente muchos se quedarán únicamente con los tres puntos y los dos goles a favor que tuvo América hoy. sin profundizar un poco en lo que fue el desarrollo del juego, el balance general. Y encontramos que América no tiene una idea clara de juego. Sigue el equipo deambulando en el terreno de juego, en la cancha, jugadores que salen al terreno de juego y no encuentran un libreto como para poder descifrar al rival y superarlo sobre todo. Muy pobre realmente este partido de hoy. Vale la pena destacar que hay una voluntad y una actitud del equipo que a pesar con diez hombres lo buscó. Y a través de esa búsqueda apareció una pena máxima, un balón filtrado para el jugador Cristian Barrios, un pase de Castrillón que hoy fue titular en lugar de Mena y apareció Cristian Barrios con su rapidez, con su velocidad y lo toca el zaguero central Figueroa, lo alcanza a tocar y es pena máxima que ejecuta el argentino Elgado, de muy buena forma el argentino, para el 1 por 0. Pero la verdad hay que decirlo claramente, no se veía por dónde América le podía hacer daño a Alianza FC, que se quedó sin ambición porque fue un equipo que a partir de que América recibió la expulsión de Ibarbo, todo estaba servido para que Alianza le volviera a ganar a la América. Hace tres días aproximadamente lo eliminó de la Copa Sudamericana y hoy se le dieron inclusive más fácil, de una forma más sencilla, la posibilidad de victoria para este equipo de Alianza. Es más, vimos en la raya muy disgustado al profesor César Torres porque se veía claramente que al equipo le faltó una ambición de ir a buscar más el partido después de que América se quedara con un hombre menos. Y sigo destacando que la actitud de los jugadores de América fue importante para buscar la victoria, a pesar de alguna forma que el equipo ya se resentía en la parte física, es complicado jugar con un hombre menos. Y después apareció nuevamente Holgado, que hizo un buen partido. Es más, yo no lo hubiera sacado en el momento que lo sacó Farías, estaba andando bien Holgado. ¿Para qué sacar a un jugador que hace un gol y después participa pasando una pelota de gol anímicamente? Estás arriba. No había necesidad de tocar al argentino Holgado, sin embargo el técnico Farías lo sacó. Y apareció un golazo para Eduard López que había entrado en el segundo tiempo. Una pelota que engancha hacia adentro de esos goles hizo muchísimos en el pasto, que hizo que varios equipos del fútbol colombiano, inclusive equipos grandes, se fijaran en él. Y la metió allá a la telaraña, como decíamos anteriormente, a un sitio que es imposible para el guardameta de Alianza. 2 a 0. Pero gana América. Y la situación estaba muy complicada para el técnico Farías. El poco hincha que fue al estadio pidiendo la salida del técnico Farías no convence realmente el juego del técnico venezolano. Jugadores que son resistidos, como Edwin Cardona. En el momento que salió Edwin Cardona hubo silbatina para este jugador. Y de alguna manera, digamos que el hincha que es de corazón, que piensa más con el corazón que con la razón. Va a memar un poco las críticas en torno a lo que ha venido pasando con el América. Y esperará a ver qué se puede dar en el partido frente a Fortaleza. Jugando así va a ser muy difícil que América pueda sumar una cantidad de puntos que necesita para poder meterse en los ocho. Hoy descontó tres importantes. Y en este fútbol colombiano, ganar tres puntos hace que rinda mucho. Y América va a subir algunos puestos importantes. Pero tiene que jugar mejor. Y yo creo que América y la hinchada americana se merece un mejor equipo. Un equipo que juegue mejor al fútbol. Un equipo que convenza que salga a jugar tanto en el Pascual como afuera de una forma diferente, con una buena propuesta futbolística. Y no basarse únicamente en lo que puedan hacer los jugadores en la parte individual. Esperemos a ver si esta semana, con la victoria frente a este equipo de Alianza, hay la tranquilidad para trabajar mejor. Y que el técnico, sobre todo, analice lo que está haciendo. Porque en cada partido tiene una formación diferente, tiene un estilo diferente de ver a sus rivales. Hoy, por ejemplo, apareció Ibarbo. Ya lo dijimos. Ibarbo se le ve claramente que no tiene fútbol. Es más, la expulsión es producto de la falta de distancia. Se le va a alargar una pelota y ya tenía amarilla. Y vino la otra amarilla. Entonces, yo creo que el técnico Farías, después de 11 fechas, debería ya definirse una vez por todas de un equipo titular y, sobre todo, de una forma de jugar. Recibo sus comentarios aquí en el canal del Supercombo del Deporte. Si no se ha suscrito, vaya, suscríbase para que le lleguen las notificaciones cada vez que subamos el contenido en el canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.